Si los quiero, si los quiero Ok, gracias Bueno, aquí está un mamurrudo, encarillado de la pluma Uy, a ver qué opina de la pluma Dale pues No, le quiero aclarar que no No, le quiero aclarar que le va a quedar de julia, ¿verdad? ¡Va! 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 Dale pues No, me la he dicho ¿Qué opina de la pluma? Habla duro, huele borracho ¡Va! 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 uellaron Gracias Gracias